El Evangelio de hoy ha sido tomado del capítulo número 17 de San Mateo. Nos presenta una comparación entre Juan Bautista y el profeta Elías. De hecho, es Jesucristo quien hace esta comparación, diciendo, Elías tenía que venir, pero Elías ya ha venido, y lo trataron a su antojo. Cuando Cristo dijo estas palabras, los discípulos entendieron que Cristo se estaba refiriendo a Juan Bautista como el nuevo Elías. Sabiendo que el Adviento es un tiempo en el que Juan es uno de nuestros guías al encuentro con Cristo, conviene que profundicemos un poco en la comparación que nos presenta el Evangelio de hoy. Es decir, nos preguntamos, ¿en qué se parecen exactamente Juan Bautista y el profeta Elías? Y descubrimos que hay varios parecidos. Recordemos que en la época de Elías, era rey un hombre llamado Ahab. La esposa de Ahab, que tenía gran poder sobre él, era una mujer llamada Jezabel. Jezabel era una mujer pagana, practicante de la brujería, que quería a toda costa acabar con la religión de Yahvé e imponer en todas partes el culto a los ídolos. Los ídolos, los dioses de aquella época, recibían el nombre genérico de los Baales, de manera que Jezabel a toda costa quería imponer el culto de los Baales. Estos son algunos elementos fundamentales del tiempo de Elías. Un rey llamado Ahab, su esposa, la reina llamada Jezabel. Jezabel, una mujer pagana, sumamente cruel, egolátrica, y luego una mujer que utiliza el poder del esposo de Ahab para tratar de imponer la idolatría en todas partes. Si recordamos elementos de la vida de Juan Bautista, de inmediato vemos los paralelos. En tiempos de Juan Bautista, el rey se llamaba Herodes. Herodes convivía, como si se tratara de su esposa, con la cuñada, la esposa del hermano, una mujer llamada Herodías. Herodías detestaba con todo su corazón a Juan el Bautista, así como Jezabel detestaba con toda su fuerza a Elías. Jezabel veía un estorbo en Elías porque Elías era un profeta fiel al Señor. Herodías detestaba con todo su corazón de mujer a Juan el Bautista porque Juan el Bautista era un profeta fiel a Dios y precisamente por fidelidad al Señor, Juan el Bautista no se callaba ni siquiera delante del rey o de la reina y abiertamente le decía, no te está permitido convivir con la mujer de tu hermano. O sea que lo que llevó finalmente a la muerte a Juan el Bautista fue porque cuando conoció, cuando supo de ese adulterio, lo denunció como lo que era, adulterio. No cambió las palabras, no dijo otra cosa, dijo es un adulterio. Por eso fue encarcelado. Pero detrás de ese encarcelamiento, lo que hubo fue la presión de Herodías que gobernaba al esposo, así como Jezabel gobernaba a Ahab. Finalmente Herodías, utilizando un momento apropiado por un banquete de cumpleaños de Herodes logró deshacerse de Juan el Bautista. En esto, podemos decir que fue más drástica que Jezabel porque Jezabel, a pesar de todas sus artimañas, no logró deshacerse del profeta Elías. Pero en todo caso, hay un paralelo muy claro. Un paralelo que nos enseña varias cosas. En primer lugar, nos enseña lo relativo que es eso del rey y lo relativo que es eso del poder masculino. Efectivamente, así como a Sansón, con toda su fuerza, lo gobernaba una mujer llamada Dalila así también a Ahab, con toda su corona, lo gobernaba Jezabel y a Herodes, con toda su arrogancia, lo gobernaba Herodías. O sea que nuestra noción de poder, como aquel que sale de primero en la foto, como decimos aquel que sobresale, aquel que se destaca esa manera tan masculina y tan tonta de definir el poder, deja por fuera una dimensión importantísima que es la cual supieron utilizar mujeres como Jezabel o como Herodías. Esa es una enseñanza. Pero la enseñanza principal es que la fidelidad a Dios siempre recibirá ataque. Y por eso también en el Evangelio de hoy, nuestro Señor Jesucristo hace ver que así como Juan el Bautista fue maltratado, dice Cristo, hicieron con él como se les antojó, lo mismo hará con el Hijo del Hombre. Es decir, que ser fiel a Dios, ser fiel al Señor, siempre será castigado. La persecución es parte inherente de la verdadera fidelidad al Señor. Es un elemento que no se predica, me parece, con la suficiente frecuencia en nuestro tiempo, pero que hay que recordarlo por una razón muy sencilla, porque es verdad.